Yuneski Maya volvió a comportarse como un guerrero, John Nogowski y Melky Cabrera dispararon cuadrangulares y las águilas ibaeñas blanquearon 3 por 0 a los Tigres del Licey en Santiago. Maya se combinó con cuatro compañeros para la lechada contra los felinos, que perdieron su quinto partido corrido, mientras que los amarillos colocaron sus récords en 8 ganados y 8 perdidos y mejoraron a 5 y 4 en el nido del equipo. Fue el primer enfrentamiento entre los archirrivales de la pelota dominicana, Tigres del Licey y águilas ibaeñas. El triunfo fue para Yuneski Maya, que pone su récord en una victoria a dos derrotas. La derrota fue para Vladimir Gutiérrez con 0 y 1 y el salvamento para Michael Hinoa, su número uno. La ofensiva aguilucha fue encabezada por Melky Cabrera con cuadrangular y sencillo, John Nagoski con un cuadrangular, Rangel Jarebelo y Juan Lagares dos sencillos, Johan Camargo y Robel García un sencillo cada uno. Por los visitantes, Sergio Alcántara, Dau el Lugo y Jorge Bonifacio pegaron un doble cada uno, mientras que Yermin Mercedes, Eric Mejía y David Vidal consiguieron un sencillo cada uno. Las águilas jugarán este lunes con los gigantes telesivados en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. ...Gutierrez para John Nagoski. Batea profundo por el exfil, atrás la bola, atrás, atrás, atrás.